Buenos días nuevamente. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Para eso voy a compartir de una vez la pantalla para tratar un tema bastante importante en el curso de gramática. Muy bien. Observa mi pantalla. ¿La ven? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, ¿no? Ah, ya. Ya, menos mal. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar un tema bastante importante en el curso de gramática. Me estoy refiriendo a la semántica. Seguramente ustedes deben haber escuchado ya esta palabrita en el curso de razonamiento verbal. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con el significado de las palabras. A ver, ¿qué nos dicen estos jóvenes? Se están preguntando. Y les pregunta a ustedes también y pueden participar. A ver, un ratito. Ya. ¿En nuestra lengua crees que existan palabras sin significados? Uy, imagínense. ¿Será posible que las palabras estén vacías, sin significado? ¿Sería posible comunicarnos sin conocer el significado de las palabras? Imagínense, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando uno no conoce el significado de las palabras, chicos? Pueden participar. No comprende la información. Claro, efectivamente, no se entendería, no comprendería lo que dirían los textos. Más aún, en el proceso comunicativo entre las personas, no nos entenderíamos. Correcto, muy bien, excelente. Entonces, veamos la siguiente situación comunicativa. ¿Qué nos dice este gatito estudioso y observador? Dice, esta adolescente risueña, viste un polo donde dice chincha. Ah, la palabra chincha está resaltada, ¿no? ¿Qué nos querrá decir? Así es. Ahora, si analizamos el significado de esta palabra, encontramos lo siguiente. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que esta palabra tiene varios significados. ¿Cuáles son? En primer lugar, el significado base de chincha, ¿cuál sería? Provincia y queña, al sur de Lima, y limítrofe con esta. Y el otro significado, que en este caso tendría un valor connotado de chincha, ¿cuál sería? Que significa cuna, cuna de la cultura negra en el Perú. Así es, muy bien. Ay, pero ¿qué es esto? Se pregunta. Entonces, ¿qué estudia la semántica? ¿Qué estudia la semántica? ¿Por qué es tan importante su estudio? A ver, les pregunto yo a ustedes. ¿Qué estudiará la semántica? Si hemos estado analizando los significados. ¿Qué estudia la semántica? Entonces, participen chicos, repito. ¿El significado? ¿El significado de las palabras? ¡Claro! ¡Muy bien! Estudia los significados o los sentidos que puedan tener las palabras. ¡Correcto! Así es. ¿Y por qué es tan importante su estudio? ¿Es importante o no? Sí, para poder comprender. ¡Claro! Efectivamente, sí es importante para que nos podamos comprender, entender a la hora de comunicarnos. Ahí entra a tallar, pues, el léxico, ¿no es cierto? El léxico que tanto hemos estado estudiando y seguiremos haciéndolo. A ver, antes de continuar, voy a admitir, uy Dios, pero a ver, un ratito, ratito, si no se me va a plantar la máquina. Por lo tanto, el propósito de esta sesión es el siguiente. Conocer, conocer la importancia de la semántica y comprender los fenómenos semánticos y sus relaciones. ¿Ya? Ese es el propósito del día de hoy. Que tú conozcas su importancia y todas las combinaciones, sus relaciones que puedan existir entre las palabras. ¿Ya? Pero sabías que... A ver, antes de continuar voy a admitir aquí una personita. A ver, ya, ahora sí. Ya. ¿Sabías que la semántica como ciencia integrante de la lingüística se plantó? ¿Es motivo de controversia debido a los diversos enfoques en torno a ellas? Sí. Es motivo todavía de debate, de controversia. Los especialistas, los lingüistas aún no se ponen de acuerdo. Al menos así fue tiempos atrás. Ahora todavía ya le estamos dando forma, ¿no? Y sentido a esta materia muy importante que se llama semántica. Que en realidad en un inicio ha tenido otras denominaciones. A ver, un momento. Voy a seguir admitiendo. Lo malo que cuando admite una persona se me congela la máquina. A ver, un ratito. Vamos a ver. Volveré a compartir. Ya. Bien. Así es. Entonces todavía es motivo de debate, de controversia. Sigamos. Qué lindo gatito. Qué estudioso. Qué intelectual. A ver, dice, esta ciencia ha sido, es y será de constante preocupación y reflexión en el mundo maravilloso del significado. Así es. Todavía los especialistas estamos analizando, comprendiendo, porque si no se han dado cuenta, cada día hay palabras nuevas y más palabras. Así es. Pues es creativo nuestro lenguaje. Ahora, esta ciencia, a ver, disculpen. Esta ciencia ha sido, es, ah, ya lo habíamos leído, disculpen. Desde los principios del siglo XIX, los gramáticos la llamaron. ¿Cómo la llamaron? Como les dije anteriormente, había tenido otras denominaciones. Este, esta disciplina lingüística la llamaron semaciología o estudio de los significados que incluye el sema o signo, según menciona Pierre Virau. ¿Por qué la llamó semaciología? Porque en aquellas, como hasta el momento, ¿no? Como les decía, existe todavía controversia. Al signo, el signo, también se toma en cuenta. El signo, inclusive, no lingüístico, ¿ya? Ahora, desde 1883, este señor, Michel Bréal, hay una ventanita aquí. A ver, desaparece, desaparece. Ya, ahora sí. En 1883, Michel Bréal, ya, no te olvides, lingüista francés señaló, el término semántica proviene del griego semaino, es decir, significar. Ya este señor le propuso, ¿no? Ese nombre, ¿no? Este señor tan alegre como estamos observando en la pantalla, tan curioso en el ámbito de la lingüística, ¿no? Muy bien. Entonces, recién, desde entonces, este, ya sabemos ya de dónde proviene la palabra semántica, pues, del griego semaino. ¿Qué significa? Significar, valga la redundancia. ¿Qué estudia la semántica? ¿Qué estudia la semántica? Estudia, entonces, los significados de los signos lingüísticos, es decir, de las palabras, y sus combinaciones desde el punto de vista sincrónico y diacrónico. ¿Por qué desde el punto de vista sincrónico? Porque el lenguaje, no te olvides, que se estudia y logra tener sus cambios muchas veces en un momento dado, pero también puede ser diacrónico. Los cambios se pueden manifestar después de varios siglos y siglos de evolución. No te olvides que la lengua es más o menos fija, no es variable, ¿ah? Porque, si no, imagínate, sería el habla. El habla sí es variable, varía siempre, a cada momento, en todo lugar. Pero la lengua no. La lengua es más o menos fija, o es mutable o inmutable. Esto tiene que ver justamente con la sincronía y diacronía de su evolución a través de los tiempos. Hay otra personita que quiere que la admita, pero ya es muy tarde, y se va a plantar de nuevo la máquina. A ver, vamos a ver, voy a admitir una vez más. Ya. Quiero preguntarles, por favor, a ver, ¿ves? Se congeló. A ver, un ratito. Ya, menos mal. Bueno, quiero preguntarles, en este caso, en este ejemplo, dígame, chanchito, esta imagen que vemos aquí del cerdito, ¿es el significado o es el significante? A ver, ¿quién me lo puede decir? Es el significado, mi. Ah, muy bien. Esta imagen que vemos aquí es el significado porque es el concepto, es la idea que tenemos de este animalito, ¿no es cierto? De este mamífero. Y lo que está acá abajo, ¿qué sería entonces lo que está acá abajo? Ustedes saben que estos son fonemas, es una representación fonológica. Me estudiaron bien, ¿no? Fonología, ¿no? Cuando les di el video, sí me lo estudiaron, ¿no? Ya, entonces, a ver, un ratito, voy a ver si utilizo este color, ya. Entonces, esto que vemos aquí debajo del chanchito, de la imagen, ¿sería significado o significante? ¿Qué sería? Significante. Claro, muy bien. Es el significante porque tiene relación con la expresión. Y la expresión, pues, justamente, en algunos casos es el sonido. Por eso es que está representado entre barras, porque esto es fonema. Acá no dice cancua, acá dice chancho, chancho dice. No olvides que esta C con su sombrerito arriba es el sonido de la ch, ¿ya? De chivito, ¿ya? De chanchito. Muy bien. Entonces, no lo olvides, por favor. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. Voy a tratar de escribirlo con la letra Palmer. Por lo tanto, este es el significante. Lo voy a escribir. Aunque no me va a salir muy bien que digamos, pero ya ustedes lo comprenden, ¿no? Significante, ahí está. Uy, ¿por qué se va hasta arriba? Mira. Si lo entienden, ¿no? Ya saben, esta imagen que vemos aquí es el concepto, la idea. Ese es el significado, ¿ya? Acá está con la flecha. El significado. Y lo que vemos aquí debajo sería la expresión. Ese es el significante. Contenido, el chanchito, expresión. Significado, el chanchito. Y lo otro es el significante. Esta teoría es importante que lo tengan presente para que no se confunda más adelante, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué es el sema? ¿Qué es el sema? El sema es la unidad mínima de estudio de la semántica. Entonces, ¿cuál es la unidad mínima de la semántica? Es el sema. ¿Y qué es el sema? Tiene valor distintivo, ¿ya? Es decir, es el rasgo mínimo del significado que nos permite evocar mentalmente el concepto de las palabras. Y asimismo diferenciar las unas de las otras. Para hacerlo más sencillo, el sema tiene que ver con esas características que posee una palabra, ¿ya? El sema es eso. El sema da a conocer los rasgos. Rasgos, cualidades, caracterizaciones de un término, de un vocablo, ¿ya? Ese es el sema. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra martillo, ¿ya? La palabra martillo, miren, ¿cuántos semas? ¿Cuántos semas tiene? Tiene tres semas. Nos dice que es una herramienta. Es decir, esas características, ese es el sema. Nos dice que es una herramienta, que se usa en algunos oficios y que además tiene mango. Bien, ¿cómo hemos logrado caracterizar y ver todos los rasgos distintivos? Cada uno de esos rasgos es el sema, la unidad mínima de la semántica, de la significación, ¿ya? Tipos de sema. Ahora, ¿cuáles son los tipos de sema? Tenemos semas comunes y tenemos semas diferenciales, hablando de tipo de semas. Por ejemplo, las palabras como, o los objetos, porque también son objetos, obviamente, las ideas como martillo, serrucho, os, ¿tienen semas comunes? Sí, 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 tienen semas comunes. En primer lugar, los tres son herramientas. ¿Están bien? Sí, presten atención. ¿Qué más? ¿Qué otro sema común tiene que se utiliza en algunos oficios? Sí, sí, claro. ¿Tienen mango? Sí, tienen mango. Sí, tienen mango cada una de estas, de esas herramientas. Por lo tanto, decimos que los semas son comunes en estas herramientas. ¿Y cuándo decimos que son diferenciales? Es cuando ya, pues, lo dice la palabra, notamos cualidades, características diferentes. Por ejemplo, martillo, tiene cabeza de hierro, se usa para golpear. Serrucho, tiene una hoja plana y dentada, se usa para cortar. Os, tiene una hoja corva y cortante, se usa para cegar. Cegar significa también cortar, ¿ya? Bien, esos son diferenciales. Ahora pasemos al semeema. Ahora, profesora, ¿qué es semeema? ¿Cuántos términos? ¿Cuántas denominaciones? Sí, tiene que ser bastante teoría para que puedan desarrollar los ejercicios tipo examen de admisión que al final les voy a presentar. Por eso, presten mucha atención para que no se confundan, ¿ya? Pero no es nada de otro mundo, en realidad. ¿Qué es un semeema? Un semeema es simplemente el conjunto, ¿ya? Es el conjunto de semas. Por lo tanto, semeema y sema no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo. Semema es el conjunto. Sema es la unidad, ¿ya? Por lo tanto, un semeema es un conjunto de semas que define el significado completo de una palabra. Sí. Por ejemplo, martillo. Miren cuántos semas. Es una herramienta, se utiliza para algunos oficios. Tiene mango, tiene cabeza de hierro, te sirve para golpear. Ahora, en conjunto, nos está dando a conocer el semeema, ¿ya? Bien. Ahora, seguimos con más teorías, sí. Teorías sobre el significado. Espero que estén tomando nota. Felicito a los que lo están haciendo, aunque hay algunos que creo que ya desaparecieron, ya. Cuidado, por favor. Tienen que estar ahí tomando nota, tomando apuntes. No digo que transcriban, ¿ah? No vayan a confundir de ninguna manera. A ver, voy a aprovechar en admitir a un compañero que parece que ha salido de la sala virtual. Siempre es bueno, siempre, ¿no? Realizar un pequeño esquema para que puedan responder, ¿no? Las preguntas aquí vía virtual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Semántica. Ah, semántica, ya. Disciplina. Lingüística. Ah, sí. Tiene que ver con los significados. Con sentidos también, sí. Ah, ya. El sema. Unidad mínima, ¿no? Unidad mínima de la semántica. Ah, semeema. Semema es el conjunto. El conjunto de unidad mínima. Creo que algunos ya lo tienen ya en su cerebro, al toque lo captan, ¿no? Pero siempre, mejor es tomar nota, no vaya a ser que se nos olvide por ahí, ¿no? Siempre es bueno. Ahora vamos a pasar ya a analizar otras denominaciones, ¿ya? Así que, a ver, ¿están prestando atención? Sí. Muy bien. ¿Están prestando mucha atención? No es necesario transcribir, simplemente, lo más importante, se toma nota, ¿ya? El contexto y la situación. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay ejercicios sobre esto. Siempre hemos hablado sobre el contexto. Cuando, por ejemplo, hemos desarrollado ejercicios de sinonimia contextual, antonimia contextual. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Han completado, ¿no? La oración con la palabra correspondiente, siempre y cuando hayan analizado las palabras que le rodea. Las palabras que le rodea te va a ayudar a reducir esa palabra, ese término faltante o el significado de una palabra. Por lo tanto, ese es el contexto, ¿ya? El contexto es el entorno lingüístico. El entorno lingüístico, contexto de una palabra, es el conjunto de elementos lingüísticos que le rodean, ¿ya? Que le rodean en una oración. Es indispensable para establecer relaciones significativas entre los diferentes momentos de un acto de comunicación, ¿ya? Desde un punto de vista léxico, la palabra adecua su significación de acuerdo a elementos aislados o elementos integrantes de un contexto. Entonces, cuando hablamos del contexto, nos estamos refiriendo a esas oraciones o a ese párrafo, a esas palabras que rodea un término para poder, para que el lector logre entender su significado. Ese es el contexto verbal, también lo llaman contexto verbal, ¿ya? Pero, ¿qué sería entonces la situación? Ah, ahí está. Hay una diferencia. La situación ya no tiene que ver con las oraciones que uno escribe en un cuaderno, ¿no? La situación tiene que ver con el medio ambiente, con el ambiente que te rodea, el espacio. El espacio, el tiempo, ¿ya? Con el aspecto social. Por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a ver también, por ejemplo, si tú quieres saber qué significa la palabra llama, y no está la palabra llama en una oración, sino simplemente le escuchas a alguien decir llama, 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 llama. ¿Cómo te vas a dar cuenta a qué se refiere? Te vas a dar cuenta de acuerdo a la situación que está viviendo. Si tú ves que esa persona dice llama, llama, y sale de una casa que se está incendiando, obviamente se está refiriendo al fuego. ¿Ve? Entonces, el entorno, pasando a la lectura, el entorno no lingüístico o situación, es el conjunto de elementos extralingüísticos que rodean al acto de comunicación y que se relaciona con interlocutores para que coincida la expresión de la palabra en mi, en mi tira. ¿Ya? Veamos los ejemplos para que lo entiendas mejor. Por favor, se congeló, un ratito, un momento, por favor, ahorita lo soluciono. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 me equivoqué. A ver, un momento, un momento. Ah, ya, ahora sí. O sea, había un momento congelado ahorita, ahorita. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Pasando ahora a los ejemplos, ¿ya? Vamos a pasar a los ejemplos, ¿ya? Así que están aquí, ¿no? Todos están ahí observando, prestando atención. Sí, están allí prestando atención. Por favor, hay algunos que no tienen la cámara encendida. A ver, ¿qué pasó? ¿Tienen justificación, chicos? Por favor, no me dicen que es otra persona. Si no, voy a tener que retirar. Ya, tienen que comunicarme, ¿ya? O bajar los puntos correspondientes. Ya, yo tomo foto nomás porque ya después tengo que preguntar qué está pasando. Al menos que tengan justificación, no hay problema. Sí, algunos de ustedes creo que sí tienen justificación, ¿ya? Ya. A ver, pues, atentos aquí a los ejercicios, ¿ya? Ya, ese cerebrito tiene que estar trabajando, ¿ah? Que trabaje ese cerebrito ahí, que no esté con sueño, ¿ya? Que no esté con sueño. Muy bien. Ubíquense bien porque no los veo. Algunos veo solamente su cuello, su nuca. Ubíquense bien, por favor. Yo también estoy tratando de untarme bien. Ya. Cordero, ¿qué pasó? Ah, no, sí. Ah, no, disculpe, pensé que era una foto. Ya. Sí está Cordero, ¿no? Ya, muy bien. Pensé que era una foto. Ah, ya, ya. Ya, Cordero, como te había visto, bien quietecita. Ya, no te preocupes, ya te vi, ya te vi. Ya, ahora sí. Muy bien. Aquí a Guerrero no la veo nada, no la veo. Espero, por favor, que la próxima ilumine, ilumine su espacio, ¿ya? Sí, mis, lo estoy utilizando con una linterna, pero igual se va a oscuras. Ah, sí, uy, Dios mío. Ya, ya, este, tendrá que poco a poco solucionar porque también puede afectar su vista. A la larga le puede quemar la córnea poco a poco, ¿ya? La radiación. Hay que tener cuidado. A ver, este, algunos ejemplos. Dice aquí, seguimos con el contexto. Vamos a desarrollar este ejercicio teniendo en cuenta el con, el contexto oracional. ¿Está bien? Dice, el contexto es indispensable para establecer el significado preciso de la palabra. Sabemos que una palabra sola, aislada, no tiene un valor potencial. Y cuando se emplea en un determinado contexto, es decir, en una oración, adquirirá un solo sentido y solamente las palabras que están alrededor de esta aclararán el significado. Bueno, a ver, por ejemplo, por ejemplo, el vocablo revolución tiene un significado único en los siguientes casos, ¿ya? A ver, analicemos. Vamos a deducir el significado teniendo en cuenta el contexto verbal, el contexto. Dice aquí, la revolución cultural en China fue ejemplar. ¿Qué significa en este caso revolución? A ver, ¿qué significaría revolución? A ver, participen. ¿Qué significaría revolución? ¿Cordero? ¿Sí? Me iba a decir. No tengan temor a equivocarse. Es como un cambio grande y brusco que se da, ¿no? Exacto, así es, también. Cambio radical, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando uno dice, vendo revolución caliente para rechinar los dientes, ¿les es conocida esa expresión? A ver, ¿a qué se refiere? Vendo revolución caliente para rechinar los dientes. ¿A qué se refiere revolución? ¿Qué significado? Puede ser este, algo, revolución caliente para rechinar los dientes. Puede ser algo de, un artefacto, algo así. Ah, pero dice, ah, pensará que tiene que ver con el dentista. Ah, ya, no, a ver, a ver. Sobre un carro, yo qué sé. Ah, ya. A cuántas revoluciones, claro. Pero como dice, ah, claro, por la palabra revolución sí, porque también se utiliza en mecánica. Pero como dice, aquí en este caso, vamos ahora a analizar la oración, la oración misma. Es decir, las palabras que le rodea revolución. Por ejemplo, está diciendo caliente, ¿ya? Luego dice para rechinar los dientes. Rechinar los dientes. Entonces, ¿a qué se referirá? Vendo revolución caliente para rechinar los dientes. Algo así. Algo para comer. Claro, ahí está. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Porque hemos acudido al contexto verbal. Así es. A las demás palabras. Ya estaba por ahí cerca, sí. Estaba por ahí cerca. Claro que en este caso, si nosotros solamente vemos la palabra solita y no la ubicamos en la oración, ahí es cuando nos podemos confundir, ¿ya? Pero como hemos analizado cada palabra que le rodea, ya nos hemos dado cuenta que revolución, en realidad se está refiriendo a una comidita. En este caso, a un pane, panecillo. Y no sé, pero en la época colonial, bastante, ¿no? Se vendían las revoluciones calientes. Así, esos panecillos ricos, muy deliciosos. Uy, Olano, voy a ver si... A ver, te admit... Diré, pues... A ver, oye... Oye, estoy dando a ver admitir un intruso. No creo, ¿no? Que ya no debo admitir, mejor. Cualquier cosita me comunican, ¿ya? Cualquier problemita que haya, me comunican. Ya, ahora sí. Muy bien. Sí, los puedo ver ahora. Ya. A ver, las situaciones. Las situaciones pueden ser de naturaleza muy variada. Ahora, ¿quién trata de hallar la situación? Me refiero al espacio temporal que nos rodea, ¿ya? El entorno físico. A eso nos referimos. El entorno físico de los interlocutores. La identidad de los mismos. Concibiología. La situación socioeconómica. Viene el aspecto social también. El temperamento, etcétera. Y sobre todo, los acontecimientos que motivan en el acto de la comunicación. Así, por ejemplo, vamos a analizar esta expresión, pero ya no nos vamos a dejar llevar por el contexto verbal porque ya no se va a poder. Miren, dice, hay que hacer una revolución. Pero se han dado cuenta que no hay muchas palabras que les rodea a esa palabrita revolución. Así que tenemos que fijarnos de la situación, ya no del contexto, sino de la situación. ¿En qué casos? A ver, hay que hacer una revolución. ¿En qué casos se utiliza la palabra revolución? Si se dice en diferentes situaciones, tendrá significados diversos. Por ejemplo, aquí ya está desarrollado ya. En el discurso de un político. Si el político dice, hay que hacer una revolución, obviamente se deduce de que se está refiriendo a un cambio social. Y se ha deducido por la situación, por lo que está realizando. Está en ese momento, está dando a conocer su discurso político. Luego, en otra situación, podría ser en un taller de mecánica. En un taller de mecánica, revolución, ¿qué significado tendría? Bueno, se está refiriendo a dar vuelta a una tuerca. Como decía su compañero Cartagena, debe haber escuchado la palabra revolución en mecánica. Sí, porque ahí es donde se utiliza ese término mucho. Y si a lo mejor estamos en una cocina, haciendo un preparado, ¿no? En ese caso, revolución. Ay, no, una señora, una ama de casa, o qué sé yo, dice. Hay que hacer una revolución. Y está, pues, preparándose para cocinar. Obviamente, ¿a qué se está refiriendo? Ya no se está refiriendo a un cambio, ni tampoco a dar vuelta una tuerca, sino a una comidita, ¿no? En este caso, una golosina o al panecillo, que yo les dije de antes, ¿ya? Bien. Así es como también deducimos los significados. De esa manera también. Se dieron cuenta, antes de pasar a la denotación y connotación, se dieron cuenta de las diferencias, ¿no? Sí se han dado cuenta más o menos de las diferencias. En el contexto tenemos la oración, las palabras, que rodea un término. Y en la situación, ya no son las palabras, sino es el hecho, la acción, lo que sucede. Y eso se explica. O sea, se explica con palabras, pero se explica la situación, el hecho, lo que está pasando. Y lo que está pasando me va a ayudar a deducir el significado. Esa es la situación, ¿ya? Tomen nota y no se olviden que pueden realizar preguntas, ¿ya? No se olviden. A ver, aquí ahora tenemos, tenemos ahora otras denominaciones, ya seguramente que ustedes las deben de conocer. Sí, deben saberlo. Me estoy refiriendo al valor denotativo y connotativo. En este caso, cuando hablamos del valor denotativo, nos estamos refiriendo al significado real de la palabra. Ya al significado real. Dice, las palabras se usan con valor denotativo. Deben tomar el significado base, es decir, el contenido o concepto más común que tiene la palabra. El estudioso David, Verlo lo define como una relación signo-jeto, ¿ya? Entendiéndose como la descripción real y exacta del referente del tema que está representado por el signo, por estas razones se usa en el lenguaje científico. Así es. Observemos, a ver, veamos estos ejemplos. Dice aquí, me van a decir ahora sus significados de estas palabras. Dice, la juventud es un periodo de conflicto y decisiones. La otra dice, el oxígeno es imprescindible para el ser humano. A ver, ¿qué significará según el sentido denotativo, obviamente, ah? No connotativo, ah, sino denotativo. A ver, dígame, Guara. A ver, Guara, ¿qué significará juventud? Según el sentido denotativo. ¿Qué es juventud? A ver, Guara. Edad. ¿Me decía? ¿Por ahí está? Edad. A una época, ¿sí? Sí. Así es, muy bien. A una etapa, a una etapa del ser humano. Así es, muy bien. Y Sigya. A ver, Sigya. Oxígeno, ¿a qué se estará refiriendo? Oxígeno. El oxígeno es imprescindible para el ser humano. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Tiene micrófono? Sí. A ver, Sigya. ¿No tiene micrófono? Después voy a leer los chats, sino que se me congela un poquito la máquina cuando paso. A ver, este, Montalbán. El elemento para. Al elemento químico. Así es, así es. Ajá. Escriban en el chat siempre y cuando tenga relación con el tema, sus dudas. No hay ningún problema porque yo después voy a leerlo. Después al final, ¿ya? Yo voy a leer su chat. Muy bien. Sí, el oxígeno tiene que ver con el gas vital. Ajá. Muy bien. Muy bien, Montalbán. Ahora sí, el valor connotativo. Bueno, ¿a qué se está refiriendo cuando hablamos del valor connotativo connotado de las palabras? También, también te desaparece. Uy. Ya. Dice, la connotación puesta de una carga emotiva, subjetiva, por eso depende de cada persona, según su edad, sexo, ocupación. Para un campesino, el vocablo burro está asociado directamente con el animal, de carga. Y ese significado sería denotado, ¿ah? Si se refiere al animal, ¿ya? Ese significado sería denotativo, ¿ya? Pero un estudiante, un estudiante lo asociará inmediatamente con la persona que tiene dificultades para aprender. La palabra burro en una conversación coloquial o en el que hacer literario tiene diversos usos. Por ejemplo, en los siguientes enunciados. No comprende nada, a pesar de mi esfuerzo por explicarlo. Es un burro, ¿no? Es una metáfora, ¿no? ¿Qué significado? Obviamente, connotativo, tiene la palabra burro, Grecia. Que no sabe mucho. Ah, que no, que no comprende, ¿no? Que es de poco enten, entender. A ver, así es. Ahora, en la siguiente expresión dice, el gobierno es cerco como el burro. No cambia su política económica. A ver, ¿qué significaría según el valor connotado burro? Este, Ramón. Ay, no la veo, Ramón. No la veo. ¿Tiene micrófono? Sí, mis. Ah, ya. ¿A qué se estaría refiriendo, entonces? El gobierno es cerco como el burro. Es un símil. Entonces, ¿qué significaría burro? El burro también es cerco. Ah, bueno, claro. Es que el burro realmente es cerco, pues. En este caso, se está refiriendo a la excesiva contumacia. Es decir, necedad, ¿no? Terquedad, ¿ya? Del gobierno. Muy bien. Excelente. Uy, ¿qué pasó aquí, Cordero? Me voy a admitir. Seguramente fue su línea, ya. Y ahora vamos a analizar bien este esquema para pasar a las preguntas, ¿ya? Para terminar y pasar a las preguntas. Y poder este... Ay, no quiero utilizar esa palabra, pero es la costumbre. Poder evaluarlos, ¿ya? A ver. Esta ventanita, ¿desaparece? ¿Desaparece? Todavía, 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 ¿no? Vamos a analizar este esquema. Ya. Este esquema vamos a analizar. Me estoy refiriendo aquí a las relaciones semánticas. Ustedes ya conocen estas relaciones semánticas. Las hemos estado estudiando durante todos estos años de estudio. Y espero que ahora sí, pues, lo lleguen a comprender si todavía hay duras. Para eso, pues, hay que practicar, hay que estudiar a conciencia. Y así van a lograr desarrollar los ejercicios tipo admisión que les voy a presentar ahora, ¿ya? De diversas universidades. Dice, sinónimos, ya sabemos. Si tienen el mismo significado, son sinónimos. Y ahí está, sacerdote cura. Si tienen significados opuestos, son antónimos, como vivo o muerto. Si solo posee un significado, es una palabra monosémica, ¿está bien? Son pocas, ¿ah? Pero las hay. Es como fémur. Y si posee varios significados, más de uno, sería una palabra polisémica. Ejemplo, pluma, ¿ya? Sus significados. Pluma de ave, cebo de pesca, estilográfica, grúa. Pero hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. En las palabras polisémicas tiene que haber un sema en común. Me estoy refiriendo a que tiene que haber un rasgo en común. Para que lo vean mejor, se acuerdan de la palabra pico. Pico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la palabra pico? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cuáles son los significados de pico? A ver, ¿cuáles eran los significados o son los significados de pico? Puede ser de herramienta, de la cima de una montaña. La cima de una montaña, así es. Así es. Ahí tenemos. El cico de un animal. Claro. Cuando se refiere a la boca de las aves, ¿no? Pico. Ajá, muy bien. De herramienta, de la cima de una montaña. El pico, la boca de las aves. Así es. Muy bien. Con esas tres nomás, suficiente. Ya podemos darnos cuenta de los cemas, de los cemas comunes, ¿ya? Los cemas comunes. ¿Cuál es ese cema común o rasgo común entre los significados de esas palabras? Que los tres son puntiagudos. Así es. Excelente. Muy bien. Claro. Que son puntiagudos. Ese aspecto es muy importante, por favor, para que no confundan las palabras polisémicas con las homónimas, ¿ya? No las vayan a confundir. Ese es un aspecto importante que hay que saber de las palabras polisémicas. Ahora, pasando a las palabras homónimas, que están aquí, tienen que tener en cuenta de que las homónimas son de dos tipos, dos clases, homógrafas y homófonas, ¿ya? No te olvides. Voy a ampliarla, a lo mejor no se ve. Las homógrafas, las homónimas, que diga, se dividen en homógrafas y homófonas. ¿Cuál es la diferencia ahora entre estas homónimas? Las homógrafas y homófonas. La diferencia es que las homógrafas se escriben igual y se pronuncian igual, ¿está bien? Ya, se escribe igual y se pronuncia igual. Esas son homógrafas. Y las homófonas se pronuncian igual, pero no, pero no se escribe igual, por favor. Miren, la diferencia está en la escritura. No se escribe igual, aunque se pronuncie igual, ¿ya? Así que ya sabes cuál es la diferencia entre las palabras homógrafas y homófonas. ¿Y qué son las palabras parónimas? Parónimas son las palabras que tienen la pronunciación parecida. Por ejemplo, aquí, sexto, y acá dice sexto. ¿Se pronuncia igual? No, no se pronuncia igual, porque aquí tenemos una X, acá es una S. Es totalmente diferente los fonos aquí, ¿ya? Así que, por lo tanto, estas palabras no es que sean muy diferentes, tampoco es así, ¿ya? Sino que la pronunciación es pare, parecida. Estas son palabras parónimas, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Y hay otra relación, no hay que olvidar, y ahorita les pregunto. Porque el ejemplo no lo he puesto aquí, me lo van a decir ustedes. Aunque sí, sí, ahí está el ejemplo, pero puede haber más ejemplos. Relaciones de inclusión. ¿A qué me refiero cuando digo relaciones de inclusión? Me estoy refiriendo a las palabras hiperónimas, hipónimas y cohipónimas. Pueden tomar nota. Las relaciones de inclusión son las palabras hiperónimas, con H, hipónimas y cohipónimas, ¿ya? Toda esa teoría vas a tenerlo también en separata. No te preocupes, te lo voy a enviar por material didáctico apenas termine la sesión, ¿ya? Aunque a veces demora, lo que sí demora es el colgar el video. Eso sí, a veces no te aseguro que en este momento lo pueda hacer, porque lo he intentado y no llega, o demora mucho en colgar. Porque seguro varios, varios también están haciendo lo mismo. Entonces, yo mayormente, ¿qué hago? Cuelgo en la noche. En la noche yo cuelgo los videos porque ya en la noche, este, ya, pues, este, el internet está más viable, ¿no? En cambio, a estas horas como que todavía no está, se va la señal, todo el mundo usa internet temprano, menos en la madrugada. No importa, me madrugo, pero, o me anochezco, pero ahí ya estoy entregándole su video, ¿ya? Así que no se preocupe, eso es en el caso de los videos. Pero lo que sí ya voy a ir enviando es la separata, las prácticas, eso sí puedo ir enviando, ¿ya? Ya, eso es lo que quería que sepan. Muy bien, a ver, dice aquí, será cuando los rasgos distintivos o semas de una palabra también son comunes a varias palabras, ¿ya? Es decir, como dice la palabra, inclusión, incluido. Es decir, hay una relación de género a especie. Por ejemplo, la palabra provincia. La palabra provincia es el género, ¿ya? A ver, ¿cuáles serían las especies? A ver, dígame, de provincia, ¿cuáles serían las especies? A ver, dígame. A ver, dígame por ahí, ¿cuáles serían las especies? Ojo, Ica. Claro, son provincias, claro. Clima también, claro. Y las que dice allí, ¿no? Guanta, yaullo, chincha, jauja, son las especies. Es como si dijéramos que provincia, la palabra provincia, tome nota, es un hiperónimo, ¿ya? La palabra provincia es un hiperónimo. ¿Y qué sería guanta, yaullo, chincha, jauja? Hipónimos. Las especies son hipónimos, ¿ya? Ahí está la relación de inclusión. Ahora, hay que tener en cuenta que también se pueden relacionar las palabras hipónimas. Por ejemplo, entre guanta y yaullos hay una relación. Cuando relacionamos las especies, decimos que son cohipónimos. Los cohipónimos es la relación que existe entre los hipónimos, ¿ya? Entonces, ¿qué relación de inclusión existe entre yaullo, chincha, jauja, guanta, olima, qué sé yo? Que son cohipónimos, ¿ya? Cohipónimos. A ver, vamos a ver, con un ejemplo así mental nomás. Mental. Un ejemplo así mental. A ver. García Piero, no lo veo. ¿Está ahí? ¿Sí está prestando atención? ¿Sí? Sí, mi. Ah, ya. A ver, Piero, dígame. Dígame color. ¿Qué relación de inclusión sería hiperónimo, hipónimo o cohipónimos? Color. Color. Sí, color, colores. ¿Es hiperónimo o hipónimo? ¿Es género o especie? Es especie. ¿Es especie color? No, género, género. Género, claro, porque es la palabra hiperónimo. Así está en mi clase, ¿no? Está en otro mundo. Cuidado, ¿ah? Cuidado que esté en otro mundo, ¿ah? No, no está en otro mundo cibernético, ¿no? Cuidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, color es el hiperónimo. Y usted mismo, dígame, ¿cuáles serían los hipónimos entonces? Las especies, los hipónimos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los hipónimos? De color, colores. Mira, ¿no puedo ser yo? A ver, ¿su apellido? Terrones. Ah, ya, Terrones. Ah, sí, Terrones. A ver, sí, sí. Dígame su apellido y para que participen. A ver, son varias ventanas aquí abiertas y no sé a ver cuál elegir, ¿no? A ver, Terrones. A ver, dígame, Terrones, ¿cuáles serían los hipónimos? Bueno, supongo que son negro, blanco, blanco. Claro, claro, amarillo, rosado, verde, claro, esos son los hipónimos. Así es, muy bien. El hiperónimo son, es la palabra color, colores o color. Y los hipónimos serían verde, azul, blanco, rojo, amarillo. Así es, muy bien. Ahora, si yo te pregunto qué relación existe entre verde y amarillo ya, verde y amarillo, entre esos hipónimos, ¿cómo se les llamaría el último que está acá? ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo se llamarían? Cohipónimos. Así es, cohipónimos. La relación entre los hipónimos, amarillo, verde, rojo, negro, esa relación ya se llama, se llamaría cohipónimos, ¿ya? Muy bien, es así. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas rápidamente. Tenemos solo 10 minutos, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Espero que hayan prestado atención. Uy, ¿qué hice? Disculpen. Ya, a ver, ahora sí, ahora sí, ya. Ahora sí, a poner en funcionamiento nuestro cerebrito, ¿ya? Nuestro cerebro. Después voy a revisar el chat, chicos, ¿ya? Después voy a revisar, no se preocupen si es que están participando. A ver, sobre la semántica, ¿podemos afirmar qué? ¿Qué podemos afirmar? Aquí sí voy a usar mi lápiz. La E. A ver. Ajá, participen en coro. La E. Define el léxico de cada lengua. ¿Léxico será? ¿O los sentidos? No, se encarga de estudiar los sentidos. La B. Claro, la B. Se encarga de estudiar los sentidos o los significados, ¿ya? Muy bien, así es, la B sería. No se olviden que los sentidos también tienen relación con los significados. Les dije al inicio, ¿ya? Pasemos a la siguiente pregunta. Dos. ¿Qué alternativa no presenta sentido connotado? No presenta sentido connotado. O sea, se dice como debe ser, ¿no? En el aspecto real. ¿Cuál? La A. Ah, pero cuando tú dices darle una mano para culminar, es como darle un apoyo, una ayuda. No se está refiriendo a la mano, la mano de extremidad. La B, la B. ¿La B? La B es. Sí, claro, la B. No puede ser la C porque Ángel Guardián no existe. La relación es al revés. Ay, es la B, claro. Se marchó con la limosna, ahí sí. Está en sentido denotado, no connotado. Porque Ángel Guardián, ¿no? O Gran Corazón no se refiere al órgano. Y el examen estaba papayita, no se refiere a que es una papaya, ¿no? Entonces, los demás sí están en sentido connotado, menos la B. Menos la B, ¿ya? Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, muy bien. Así vamos analizando, ¿ya? Vamos analizando. Ya. Indica la alternativa que no necesita del contexto para definir su significado. No lo necesita porque ya está bien explicadito y además está realizando de acuerdo a la situación. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Analizando, analizando. A ver, analizando. La D. Muy bien, correcto. No necesita, ¿no? No necesita el contexto porque ya está explicadito. Muy bien, correcto. Necesito una hoja para escribirle una carta. Aquí te está además aclarando, ¿no? Para escribirle una carta. En cambio acá llevo el carro a la playa. ¿Qué playa? La playa del mar, la playa de estacionamiento. No está especificando, ¿no? Nos dirigimos hacia aquel banco. ¿Qué banco? Banco de edificio, banco de asiento. Ese es el rima. ¿Qué rima? Río o la ciudad. No, no está especificando. Plancha, ¿qué plancha? ¿Ya? Muy bien, entonces, excelente. Es la D. ¿Ya? Marque la alternativa incorrecta. Es así, la incorrecta. A ver si se acuerdan. Ay, pero aquí... Ah, por si acaso acá debe decir mismo, ¿ya? Acá, acá debe decir mismo. ¿Ya? Para que puedan resolver. El SEMA es conjunto, pues, y... La B. La B, mis. La B. Muy bien, correcto. La B, ¿por qué? Porque hemos dicho que el SEMA y el SEMA no es lo mismo. El SEMA es el conjunto. El SEMA es la unidad. ¿Ya? Muy bien, correcto. Lo demás está correcto. Ya, la incorrecta era la B. ¿En qué alternativa no apreciamos la ambigüedad? A ver, ¿en qué alternativa no apreciamos la ambigüedad? No se olviden que ambigüedad es doble sentido, ¿no? Doble interpretación. A ver, en una de las alternativas no hay, no hay ambigüedad. Está bien explicadito, bien dicha la oración. La A, ¿no me puedes decir? La C. Muy bien, la C, así es. La A no puede ser porque no sabemos en la casa de quién, si de Antonio o de Jonás. No sabemos. El hereje no cree en cura, pero no sabemos qué clase de cura. Si sacerdote o qué tiene que ver con la salud. Se vende sombreros para niños de paja. ¿Los niños serán de paja? ¿Los niños serán de paja? No, no es cierto. Llegó el perro del congresista. Ay, Dios mío, ¿a qué se refiere? ¿Al animal o al congresista? Bueno, ahí hay que detallar también la situación, ¿no? Pero en este caso está así, de una manera aislada. No se puede, hay ambigüedad. ¿Ya? Muy bien, la C. Correcto. Bueno, ¿qué palabra no es polisémica? A ver, ¿qué palabra no es polisémica? Porque, bueno, pues no tiene rasgo en común. La E. La E. Pero la E tiene un rasgo en común. Botón, ¿no? De flores, que es redondito. El botón. Punta. La punta también tiene rasgo en común. La punta. Ducha. Ducha, sí. Ducha. No tiene nada que ver la ducha. Con el verbo ducharse, ¿no? Ducharse. Es totalmente, ahí sí hay diferencia. Es una palabra homónima. No es polisémica. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Esa ya con la práctica. Con la práctica lo van dominando. Siete. Podemos decir que la cura y el cura son, ¿qué clase? Ah, por si acaso no metan al artículo, ¿ya? ¿Estás por ahí cerca? Homónimas, homónimas. Ah, sí. Sí, es homónima porque la homófona tendría que haber una variación en la escritura, ¿no es cierto? Muy bien, homónima sería mejor la respuesta. Así es. Muy bien. Excelente. A ver, señal alternativa en la cual la llamamos hiponimia. A ver, hiponimia. Primero tiene que estar el hipónimo y después el hiperónimo. ¿En cuál alternativa? Primero está el hipónimo. La C. Claro, así es, correcto. La C. Está primero el hipónimo azul y después el hiperónimo. Ahí está. Ahí hallamos hiponimia. Sigamos, bravo, 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 bravo. Muy bien. A ver aquí, nueve. Complete correctamente el enunciado. Los C más. A ver, ¿qué es? La A, la A. Ah, pero dice fonología. La A. No puede ser la A porque dice fonología. Y tiene que ser la semántica. La D. La D. Así es, la D. Caracterizan y por tanto diferencian conceptos. Es la D. No se olviden. Es un rasgo distintivo el SEMA. ¿Ya? Es un rasgo diferenciador. Sigamos, ya vamos a terminar. Complete correctamente el enunciado. Los SEMAS. Ay, disculpe, se repitió. Ya lo hemos hecho. Ya, ahora sí, la once. El pionero de la semántica. A ver si lo recuerdan. ¿Quién es el pionero de la semántica? Tomaron nota, ¿no? A ver, Michelle Brea. Claro, Michelle Brea. Correcto, así es. Muy bien, no hay que olvidar. Porque Pierce es de la semiología. A ver, sigamos aquí. Esta ventanita desaparece ya. La teoría situacional del significado. A ver, complete correctamente. ¿Cuál sería la que completaría mejor el concepto de teoría situacional del significado? Hay un, hay una característica importante. ¿Cuál sería? Estabas casi cerca. Porque, estás casi cerca, pero no es la totalidad. ¿Crees que estás bien? Es la ley. Que establece que el aprendizaje del mismo será en la práctica social, con nuestro entorno, nuestro entorno no lingüístico. La C no puede ser porque ya sería lingüístico, sería el contexto y no la teoría situacional, ¿ya? Muy bien. Ahora, completa correctamente. El sentido de una palabra tiene como base al... Base, ¿no? Tiene como base... Por sus colores. A ver, el sentido... Contexto. Al contexto, correcto. Es el contexto, porque estamos hablando de cómo vamos a lograr precisar su significado. Y, claro, en este caso, el contexto es el que nos ayuda, ¿ya? A precisarlo. Muy bien. A ver, sigamos otra pregunta. ¿Podemos afirmar que la situación y el contexto... A ver, ¿qué relación, qué nos permite, qué nos permite la relación y el... Que diga la situación y el contexto, ¿qué nos permite? La E. La C. La E nos permite aclarar el significado. Se refiere al entorno no lingüístico, que es el situacional, y el lingüístico, que es el contexto. Muy bien. Otras preguntitas, otras preguntitas. A ver, aquí hay que deducir ya, más deducción, de acuerdo a lo que han entendido, de acuerdo a lo que les he dicho. Señale la relación correcta. A ver, ¿cuál sería la relación? Y también pueden descartar, también pueden descartar, si a lo mejor faltó un poquito más de teoría, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál sería la relación correcta? La C. La E. Estaba cerca de la C, por ahí estaba cerca. Por ahí. La D. ¿Hubiera estado bien? La D. La B, ¿no es cierto? Sí. Hubiera estado bien si acá hubiera dicho polisemia, pero dice homonimia. Entonces, tendría que ser la D, la polisemia. La polisemia será por razones psíquicas, por razones psicológicas, con la, bueno, con el objetivo de economizar palabras. Por eso la economía lingüística está ligada a la polisemia. La C está mal porque dice homonimia. No es la homonimia la que hace reducir, reducir palabras en un diccionario, digamos, si no es la poli, o en el habla cotidiano. Si no es la polisemia, ya, es la polisemia. Muy bien. Lo demás sí no tiene relación. Pasando a la, si no me equivoco, es la última pregunta. A ver, ¿en qué alternativa encontramos un ejemplo de homonimia absoluta? Yo sé que no le he explicado lo que es homonimia absoluta, pero pueden deducir. Siempre y cuando conozcan las categorías gramaticales. Si ustedes saben que es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, se van a dar cuenta. Decimos que es, y tomen nota, decimos que es homonimia absoluta cuando ambas palabras forman parte de una misma categoría gramatical. Es decir, si ambas palabras son sustantivos, o verbos, o adjetivos, ah, ya, esa es homonimia absoluta. Pero si son diferentes las categorías gramaticales, ya no sería una homonimia absoluta, sino relativa. A ver, deduzcan con lo que yo les he dicho, ¿cuál sería la respuesta? A ver, que ambas palabras tengan la misma categoría gramatical. Que ambas sean verbos, o que sean adjetivos. La E. Sí. A ver, fíjese. Ah, pero acá el problema es que detalle, y este detalle separado, hay una variación sintáctica. Ya, hay una variación sintáctica. Tiene que tener la misma categoría gramatical también. La E. La E. La E. Pero esta, mira, huya, es un sustantivo, un verbo que diga, es un verbo. Huya con Y, y huya con doble L, es un adjetivo. La D. La D. La D. Sí, porque miren, basto es adjetivo, este basto abrigo, ¿no? Que es así, como decir, tiene esa calidad, abriga bien, como decir eso. Es un adjetivo. Este basto abrigo es propio de aquel basto territorio, que significa un territorio amplio, extenso, ¿ya? Mire, fíjense que ambas palabritas son adjetivos porque están describiendo. Basto describe abrigo, y basto con B labial, y basto con V describe a territorio. Muy bien, como forma parte de una misma categoría gramatical, esa es la respuesta. Esa es una homonimia absoluta. En cambio, las demás no, ¿ya? Hasta con H es preposición. En cambio, hasta es sustantivo, sin H. Tuvo es verbo. En cambio, el tubo con V y tubo con B labial es un sustantivo, ¿ya? Aquí hay una variación sintáctica, y acá huye es verbo, huya con Y, y huya con doble L es sustantivo. Bien, muy bien. Hemos terminado, chicos, ahora sí, muchas gracias por prestar atención, ya, que tengan un feliz fin de semana. Ya nos vamos a estar viendo en esta próxima clase virtual. Un ratito voy a abrir la pantalla, voy a cerrar bien esto. Uy, no, 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 disculpe, me confundí. Qué hecho, qué hecho. Ahora sí, ya sí. A ver dónde está, para finalizar acá la presentación. Ya, muy bien. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta? Voy a comenzar a leer los chats. Ahora sí, voy a leer los chats para ver. Ya, muy bien, ahí han estado participando, ya. Han estado participando en forma escrita, ya. Ya, ya no se preocupe si a veces la señal se corta, ya. Muy bien, acá ya he puesto las alternativas. Ya, muy bien, chicos, muy bien, no se preocupe. Así es, pero aquí, ya poco a poco tenemos que superar, siempre, siempre pasa los problemas técnicos, tecnológicos, la señal. Pero tenemos que seguir adelante, siempre tratando de buscar soluciones, ya. Bien, chicos, pues ahora sí, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, voy a verificar la plataforma en este momento y les voy a enviar de una vez las actividades, ya. Ya muchas de esas preguntas están desarrolladas acá en la clase Zoom. Así que no van a ser muchas las preguntas que van a desarrollar en la practiquita. No van a ser muchas. Si han prestado atención, se van a dar cuenta, ya. Muy bien, pues me despido, chicos. Así que chao, chao. Hasta luego, mis. Hasta luego, hasta luego. Chao. 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 Chao.